¿Qué importante es para todos verse y sentirse bien? Así como Samitis ya nos puso esta rutina de ejercicios con la silla muy fácil y muy sencillo de hacer desde casita. Ya estamos con nuestro cirujano de cabecera, el doctor José Maya, que nos va a decir, antes de querernos hacer una cirugía, hay que fijarnos que no sean charlatanes. Correcto. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Antes de decidir hacernos una cirugía, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Primero, tomar una decisión que sea una decisión interna. Ya quedamos las otras veces que tiene que ser autoimagen, autoestima y no por la recomendación de nadie en especial. O por querer parecerse alguien más. Eso es terrible. Siempre el resultado no va a resultar como Dios manda, como debe ser. Tiene que ser porque tenemos un problema inherente, que queremos mejorar nuestro aspecto o nuestra condición funcional. Esa es la indicación. Y la otra muy importante es que cuando vayamos a tomar una decisión de consultar a alguien para que tengamos cómo resolver un problema, tengamos un lecho que sea el correcto. Y aquí, de manera muy importante, creo que tenemos que acudir a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Deben haber ahí los datos para que cualquier duda, y antes de incursionar a buscar a un cirujano plástico para tomar una consulta, pues vean que está certificado. Las personas que son cirujanos plásticas o certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, pasaron varios años la carrera de medicina, el internado, e hicieron cirugía general, si no parcial, dos años mínimo. Más la especialidad. Y después cuatro años de cirugía plástica. Esto no se puede lograr. Diez años. Exacto. Exacto. Bueno, diez o hasta trece años como servidor, pero esto no se puede lograr por vía internet y por cursos de extensión. Pero para nada. Hay que recordar, Doc, que te estás sometiendo a una operación, aunque sea estética, es una operación y siempre las operaciones traen riesgos. Claro, claro. Y la me puedes poner en manos de cualquiera. Claro, eso es muy importante. Nosotros tenemos ya muchísimos casos que se conocen en en el medio artístico. Claro. En donde las repercusiones que han tenido, en donde la la vida de este individuo cambia hacia un punto donde no es correcto. En vez de que esté trabajando y haciendo lo que le gusta hacer, tiene que estarse curando y y puede ser que hasta su vida profesional deje de existir por haber hecho una selección incorrecta. Era lo que le iba a preguntar, doctor, ¿cuál es la trascendencia para un ser humano hacerse pues una cirugía mal hecha que te cambia la vida? O sea. Claro. Aquí yo creo que vale la pena incursionar en el sentido de que no somos infalibles en el sentido que a pesar de estar bien entrenados puede haber complicaciones. Y la diferencia en que alguien pueda asumir esta complicación y resolverla adecuadamente, porque sí existe la posibilidad, es que a estos estas gentes que no están preparadas, no saben cómo resolver una vicisitud, un sangrado o una complicación seria que puede llevar hasta la muerte del paciente. Entonces, lo mejor es tener un estándar de calidad de atención. Podemos ir a comer tacos en la esquina que también nos llenen la panza, pero mejor comemos cosas sanas, cosas que nos nutran. Pues igual, el cirujano plástico que sea alguien bien preparado, que nos resuelva adecuadamente y que no nos genere un conflicto mayor por no estar bien entrenado o no estar ni siquiera entrenado como cirujano plástico y de estos grupos de cirugía estética, que creo que no debería existir, se está legislando de tal manera que sólo los cirujanos plásticos sean capaces de atender a estos pacientes de la mejor manera. Oiga, doctor Maya, además de checar el profesionalismo y en la asociación que efectivamente haya cursado esta carrera y sea un titulado registrado, ¿qué otras cosas podemos ver? Por ejemplo, hay mucha gente que va a consultorios particulares pequeñitos, a mí eso me da mucha desconfianza, eso es un indicativo poderoso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que una de las cosas que también van a salvar el buen resultado es tener una muy buena comunicación entre el médico y el paciente, dedicarle todo el tiempo, que no sea un paciente más, que estemos maquilando la cirugía una tras otra en el sentido de que no le dediquemos el tiempo suficiente. Uno, para evitar esas cosas que son las demandas que pueden existir, hay que tener una comunicación muy, muy amplia, poner todos los puntos, hacer un consentimiento informado en donde le digamos al paciente qué es lo que puede suceder, cuáles pueden ser las complicaciones también y darle la perspectiva precisa, no darle una ilusión de algo que puede ser extraordinario. Había programas de cómputo a donde metías al paciente y lo dibujabas y no es cierto eso, los individuos son individuos, uno en cada 700. O sea, está pésimo que llegues y digas yo me quiero quedar la nariz y el mentón de Charlize Theron, una de las mujeres más bellas del mundo. Exactamente, eso no existe. Hablamos ahorita de las consecuencias de una mala cirugía, pero también hay muy buenas consecuencias al hacerse una buena cirugía porque no sube la autoestima y a lo mejor realmente necesitamos por ahí un arreglito. Claro, eso es absolutamente cierto, que damos autoimagen, autoestima y funciona maravilloso, es como sentirse bien vestido, bien comido, bien vivido, pues vale la pena y esto, la cirugía plástica puede ayudar a que tú estés muy pleno y muy sano desde el punto de vista físico y también mental. Claro, pero haciéndolo con un buen cirujano plástico, que si me permiten voy a recordar la página en donde pueden consultar la, este, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica que es www.cirugiaplastica.org.mx y www.cmcpr.org.mx para toda la gente que esté pensando en hacerse una cirugía, pues que consulten estas páginas para ver si su cirujano plástico, si está realmente certificado. Muy bien. Doc, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. La capacitación.